Dios llama a las cosas que no son, como si fuesen. Afirmar significa decir que una cosa es verdad, o decirla dándola como cierta, y en esto hay un poder. Los dones que tiene el ser humano lo distinguen de toda especie, y entre ellos encontramos el habla y la mente. El elemento más poderoso del habla son las afirmaciones o los decretos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre lo que hablamos y lo que pensamos, pues cuando se combina nuestra imaginación y las afirmaciones, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas. Empezamos a ver cambios sustanciales en nuestro ser, que a su vez se manifiestan en nuestro mundo exterior. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, debes afirmar con palabras la verdad de tu nuevo estado deseado, pues sólo lo que afirmas como verdadero de ti podrá manifestarse en tu vida. Nuestras afirmaciones decretadas siempre deben ir con fe, creyendo que soy lo que afirmo. No debe haber duda. Es importante entender que mis afirmaciones llevan el objetivo de solidificar lo que yo soy por dentro. No vas a afirmar lo que quieres ser, vas a afirmar lo que eres, pues no se manifestará en tu vida lo que quieres ser, sino lo que eres. De nada sirve afirmar o decretar que eres un doctor, si primero no lo eres en tu interior. La mayoría de las personas no alcanzan lo que anhelan, porque esperan llegar a la meta para vivir y actuar como lo que quieren ser, y casi todos fracasan en el intento, y el error fue que nunca fueron en su interior lo que querían ser. Así que si tú quieres ser un director de cine, o un empresario exitoso, o el sueño que tú anheles, debes serlo ya en tu interior. Debes encontrar el sentir que tendrías si ya fueras la persona que deseas ser. Encuentra ese sentir, y cree, vive y actúa desde ese sentir. Este es el primer paso. A través de este proceso de sentir, creer, actuar, podrás afirmar o decretar con palabras lo que ya eres. En las Sagradas Escrituras encontramos las analogías del funcionamiento de las palabras afirmadas. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando las palabras que afirmamos proceden de la raíz de la conciencia, no regresan sin fruto a nosotros, independientemente si el fruto es bueno, malo o indiferente. Por la ley de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, recibimos el fruto de nuestras afirmaciones. Cuando has determinado tu deseo anhelado, y has formado tu estado de conciencia, sintiendo, creyendo y actuando ser lo que deseas ser, antes de serlo, puedes empezar con las afirmaciones. De nada le sirve al ser humano afirmar cosas si no ha cambiado su concepto de sí mismo. Si en su conciencia piensa que es pobre, no le servirá de nada afirmar con emoción que ya es rico, porque sería una afirmación superficial, algo que no conecta con la conciencia que es el espíritu. Nuestras afirmaciones deben ir en consonancia con nuestro nuevo estado de conciencia. Solo de esta manera, una afirmación tomará forma en nuestro mundo visible. Jesucristo en una ocasión les habló a sus discípulos del poder que hay en las afirmaciones dichas con fe, y les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe determina tu conciencia, pues aceptamos como verdad sólo lo que creemos de nosotros mismos. Jesucristo sabía que era el Hijo del Todopoderoso, y por medio de esa fe obró maravillas. Para Él no había nada imposible de hacer, pues tenía la plena conciencia de quién era. Si tú no determinas quién eres, no podrás realizar tu deseo anhelado, aunque te esfuerces en afirmar con toda la emoción posible. Los apóstoles primitivos en muchas ocasiones no podían hacer los milagros que hacía Cristo, y llegaba el Señor Jesús y los hacía con una facilidad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué ellos no podían hacerlo? Aquellos primeros apóstoles eran pescadores, y tenían la conciencia de pescadores, y con esa conciencia no podían hacer las maravillas que hacía su Maestro. Pues dice las Escrituras que muchos aún dudaban del Señor, y esto es lo que había en sus conciencias. Aún había duda de lo que iban a hacer. Todavía no se veían como apóstoles del Mesías. Tenían que cambiar su estado de conciencia para empezar a obrar las maravillas del Señor. Si tú quieres alcanzar tu sueño, aunque hoy a tus sentidos parezca imposible, debes creer que ya eres lo que quieres ser, y cuando seas lo que quieres ser en tu interior, las afirmaciones tomarán sentido y lograrás la conexión con tu Espíritu.